¿Cómo se propaga el cáncer hacia los ganglios linfáticos? El cáncer puede propagarse desde el lugar donde se inició hacia otras partes del cuerpo. Cuando las células cancerosas se separan del tumor pueden viajar a otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo o del sistema linfático. Si las células viajan a través del sistema linfático, entonces el cáncer puede llegar a los ganglios linfáticos. La mayoría de las células cancerosas mueren o son eliminadas antes de que puedan comenzar a crecer en otro lugar, pero algunas pueden establecerse en una nueva área, comenzar a crecer y formar nuevos tumores. Esta propagación del cáncer a una nueva parte del cuerpo se llama metastasis. Para que las células cancerígenas se propaguen a nuevas partes del cuerpo tienen que pasar por varios cambios. Primero tienen que ser capaces de romper con el tumor original y adherirse a la pared de los vasos linfáticos o los vasos sanguíneos. A continuación deben moverse a través de las paredes y fluir con la sangre o la linfa hacia un nuevo órgano o ganglio linfático. El cáncer generalmente suele involucrar a los ganglios linfáticos más cercanos al tumor. Descarga gratuitamente nuestro libro Cómo equilibrar las hormonas, para conocer por qué es tan importante mantener un equilibrio hormonal, para entender cómo funciona cada una de las hormonas y aprender cómo puedes mantenerlas en equilibrio. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en ganglios.org